Hola, soy Alonso. El día de hoy vamos a hablar acerca de las armas, los hechizos, los encantamientos y cómo lograr hacer que una espada, la roba corazones, dé un golpe de más de 4 millones y medio de daño. No solo es la capacidad de ataque que tenga el arma, hay combinaciones. De entrada, lo voy a complementar con un hongo. Les comparto los hechizos que tiene, que es comprometido, impacto crítico y onda de impacto. Pero adicionalmente mi armadura, que es la armadura de araña, cuenta con el hechizo cobarde. Ahora bien, mi compañera de equipo, que es Andrea, que siempre jugamos juntos, va a ocupar un encantamiento que no solo le afecta a ella, nos afecta a los dos. Y este encantamiento es Tomo de los Encantadores, que es el mismo hechizo que usan los enemigos, los magos, para encantar a los compañeros. Y entonces, se van a dar cuenta, cómo voy a pasar de un máximo de daño, de un millón y medio o dos, a golpes de cuatro millones y medio. Pareciera imposible, cuando el arma solamente tiene una base de golpe de 300.000. Es muy importante combinar los ataques, combinar los hechizos, para que se logre el mayor daño posible. Este es un muy buen juego, y se vuelve todavía más divertido, si juegan en equipo. Si logran juntar a cuatro personas en una misma partida, se vuelve algo excelente. Como se podrán dar cuenta, que si ven los marcadores, en unos momentos va a aparecer un golpe de más de cuatro millones y medio de daño. Esto está excelente. Voy a hacer un análisis de varias de las armas más importantes, pero para mí, el hacha maldita, la roba corazones, cuchillo del alma, son de las que pueden hacer más daño. Pero no solo el arma, sino los hechizos por los que las complementen. Hasta luego.